¿Miley vive solo con los perros? ¿Sabes quién vivía solo con los perros? Hitler. Y su candidato en Loma de Zamora también estuvo con Insorralde. Puede ser, digamos, sea Dios. Yo no quiero que nos gobiernen los amigos de Videla. Está vicepresidente de Milley, hijos de puta. Milley ayer se pasó un poco, ¿no? Planteó que directamente en la Argentina no había habido una dictadura. Es una persona que ofende, una persona que miente. Él metió la pata fuerte cuando se metió con los desaparecidos y dijo que no eran 30.000. Niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos. La Asociación de Taxistas de Capital se acercó, muy preocupado por el crecimiento de estos discursos negacionistas. Llevamos colgado este cartel atrás en nuestros vehículos. Está pensado y dirigido especialmente a los jóvenes, que son los que usan toda esta nueva tecnología de QR. Querido Javier, no engrupas a la gente, no se puede dolarizar. Muy, muy, muy delicada y hasta perversa parte de un candidato presidencial que suelte el pueblo digno. Si fuera una especie de experimento genético, a ver, ¿por qué no hacemos el dólar infinito? Cuatro entidades que representan a los distintos grupos de bancos se han pronunciado. Fundamentalmente le piden a los candidatos responsabilidad. No, no tiene que tomar Milley, no voten a Milley. Bueno, los invito a que banquemos a Sergio Plaza, ¿eh? Voy a votar. Ah, venís a votar. No, voy a votar. Patricia, para todo el mundo. No tenga ninguna duda. El presidente, qué mierda. Un buen sector de radicales y de mil chantes del pueblo. No creo que fácilmente adhieran a un propietario Morondanga. No estamos para improvisaciones, no estamos para experimentos, no estamos para saltos a lo así. No va a gobernar, no va a poder gobernar, liberar el mercado para la venta de órganos, de armas. Claro, claro, claro. Tenga a lugares impensables de seres humanos, por ejemplo, a la venta legal de órganos. Y esto es un genocidio. Sin embargo, el Imperio Bariático hace lo imposible por mostrar ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina. Hay vocación para el suicidio en la Argentina. ¿Por qué un hombre sin experiencia, sin una estructura emocional sólida, deberá gobernar una situación compleja como la que tiene la Argentina? A ver. Javier, hasta acá llegaste.